Señoras y señores, me alegro, buenos días. Oiga que por nosotros no quede. Porque desde las seis de la mañana venimos insistiendo en prácticamente lo mismo, sí, yo diría son un poco insistentes. Pero créanme que les digo que cuando advertimos que la deriva del Tribunal Constitucional es la que es, estamos advirtiendo algo muy grave en el sistema democrático español. Nada menos que un tribunal nombrado por Sánchez relleno por sanchistas que forman una mayoría y que se dedican a exgulpar a otros socialistas, a otros sanchistas los del ERE y a los delincuentes golpistas socios del mismo Sánchez. Estamos ante un escenario en el que el PSOE se autoinculpa y en el que además se hace el ofendidito porque hablas de la corrupción de los seres. Es que ahora no se va a poder decir que los seres han sido el mayor escándalo de corrupción que ha habido en España. todo merced a qué a qué gracita conde pumpido el que tiene la toga al servicio de Sánchez no es que la haya arrastrado por el fango es que la tiene hecha una zahurla sigue su metódico proceso de convertirse en una nueva instancia judicial en un tribunal político encargado de tumbar las sentencias judiciales que incomodan al gobierno. Ayer dictó otra pieza para el desmontaje de la condena por el caso de los seres que le repito esto habrá que decirlo varias veces es el mayor caso de corrupción de la historia de España. Ayer uno de los condenados Miguel Ángel Serrano salió de la cárcel donde cumplía condena por malversación porque el constitucional anuló esa condena que es el paso previo a la de anular otras que vendrán en cascada. O sea, mal está esa extralimitación porque en contra de lo que dijo ayer la ignorante de Pilar Alegría que es la portavoz del gobierno el constitucional no es poder judicial de ningún tipo aunque se le llame tribunal el constitucional está para velar por derechos constitucionales pero no para valorar la interpretación de los delitos o la valoración de las pruebas en las causas penales pero todavía es peor esa extralimitación porque se hace de forma evidente en favor de los intereses políticos del gobierno si estamos ante un tribunal político que este sí es un tribunal de origen político nombrado por políticos que actúa como tribunal de casación del tribunal supremo que ese sí que es poder judicial independiente lo cual es una situación absolutamente inaceptable y es una golfería política que lleva a cabo el sanchismo con cada uno de los resortes que el sanchismo ha colocado en las instituciones incluido cándido conde pumpido dijo ayer alberto núñez que le cuesta mucho creer en la imparcialidad del constitucional cuando varios de sus magistrados han llegado directamente desde el gobierno es que además de esos dos magistrados que nombró sánchez la vicepresidenta del constitucional la tal inmaculada montalbán esta fue galardonada con la medalla de andalucía por los políticos de la junta de andalucía que ahora son exógenes exonerados de sus condenas bueno y le recuerdo también como le recordaba antes que cándido conde pumpido cuando era magistrado del supremo se abstuvo en las deliberaciones sobre el caso de los ere para garantizar la imparcialidad del tribunal pero ahora como presidente del tribunal constitucional no solo no se abstiene sino que además ordena silenciar los votos discrepantes y encima ya les digo se hacen los ofendiditos cuando dices que hubo corrupción del PSOE en andalucía yo le recuerdo muy brevemente lo que pasó en el caso de los seres pero si a alguien se le pasa de la cabeza o a alguien intentan convencer con el nuevo discurso y el nuevo relato sobre lo que fue aquello de los seres se defraudaron 680 millones de euros es decir el tribunal podrá quitarle las penas a todos estos pero lo que no puede es borrar los hechos y los hechos son procedimientos fraudulentos mediante los cuales se defraudaron esa cantidad o más de millones cuando llegó un interventor advirtió de las irregularidades en vez de ponerle fin lo que hicieron fue lo contrario diseñaron un sistema administrativo para blindar esas irregularidades y se siguió repartiendo el dinero público entre amiguetes militantes del PSOE redes clientelares con detalles de color como el gasto en burdeles en cocaína en a las mariscadas todos a las mariscadas pero todo eso no fue delictivo ahora dicen que no fue delictivo es decir que todos los jueces que participaron en la instrucción que fueron tres en el juicio de la audiencia de Sevilla en las deliberaciones del supremo más de una decena de jueces y magistrados estaban equivocados porque así los certifica un tribunal nombrado por políticos en sitio la guinda es que el propio Pumpido haya silenciado los votos particulares de la minoría de magistrados que discrepan de la sentencia o sea tendrán que haber como Pedro Sánchez tendrán que haber como en fin colgar en Twitter una carta a la ciudadanía yo les invito a que lo hagan no creo que eso se lo puedan prohibir oiga y de esta y de este ataque a la reputación del constitucional ¿cree usted que el constitucional después de esta etapa funesta se puede recuperar? Pues miren yo no lo sé yo recuerdo que hubo un tiempo en que las sentencias del constitucional se dictaban de forma mayoritaria a través de grandes acuerdos todas casi todas las que afectaron al golpe del 2017 el golpe de los delincuentes nacionalistas independentistas catalanes fueron por unanimidad o sea sin duda ha habido sentencias polémicas y divididas en su historia recordemos de las primeras la de Rumasa por ejemplo pero son las menos en general la gente del constitucional han sido conscientes de la importancia de velar por la propia imagen de la constitución de la institución y los presidentes pues hombre buscaban algún tipo de acuerdos en todos los momentos eso no pasa ahora o sea no es Feijóo quien ataca la imagen la reputación del constitucional es la propia ejecutoria de esa banda que ataca la imagen de imparcialidad la banda que dirige Cándido con Depumpido y luego ante todo lo que estamos viendo claro lo que hay que hacerse es que es la corrupción en tiempos del sanchismo porque durante la época del PP todo era corrupción intolerable ahora nada es corrupción al hermano del presidente le aparecen dos millones de euros de patrimonio y de sopetón pero no hay nada que explicar tiene un trabajo al que no va pero no pasa nada la esposa del presidente está imputada por tratos con empresas que luego reciben adjudicaciones públicas pero todo es intachable al fiscal general del estado le van a imputar por revelar datos reservados de una persona pero no hay motivo para que abandone el cargo bueno yo creo que ni aunque le condenen ahora eso sí algunos portalitos de Belén del sanchismo dedica los cuatro duros que tienen a tratar de buscarle las vueltas acosar al juez que se atreve a investigar las actividades empresariales de la esposa del presidente además luego hacen el ridículo más espantoso seguido por los propios mamporreros de prensa que tiene el PSOE en su partido me cuenta el mundo que Begoña Gómez contrató de forma verbal por lo tanto irregular a la empresa que acabó de diseñar el software que le regalaron Telefónica Indra y Google para su máster ya veremos si de eso vamos preguntando o no vamos preguntando sobre todo si va preguntando seguramente si le va a preguntar el juez peinado vamos a ver si Begoña contesta o no contesta o si contesta alguien o alguien explica algo que no son muy dados y también eso no 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 CC por Antarctica Films Argentina